No me sé conformar Mi amor ¿Y por qué me quieres tú dejar? Lo pensé y no me sé culpar Ya sabes que sin tu calor Queda mi vida sin valor Me faltas tú Mi amor Nadie podrá quererte así Como te quiero yo a ti Porque mi guía y mi luz Eres tan solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Lo sentí No me sé conformar Vuelve a mí Te quiero de verdad Ya sabes que sin tu calor Queda mi vida sin valor Me faltas tú Mi amor Ya sabes que sin tu calor Queda mi vida sin valor Me faltas tú Mi amor Me faltas tú Mi amor